Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es Aploide, que tal estáis, espero que estéis todos de putísima madre Y una semanita más, un domingo más estoy aquí para enseñaros los 10 mejores juegos gratuitos de esta semana Tanto para Android como para iOS Y bueno, que nos ha traído esta semana lo que es el mundo de juegos para móviles, tanto para Android como para iOS Pues son estos 10 juegos que os voy a enseñar, que como ya sabéis quizás no sean ni los más buenos, ni los más bonitos Pero sí que son los más baratos, ¿por qué? Pues porque son gratuitos Empezamos ya, no sin antes decirte que puedes suscribirte al canal, puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram Tanto en mi cuenta personal como en la de Aploide, donde vas a recibir noticias de juegos y de aplicaciones para Android y iOS Y bueno, vamos al lío, os recuerdo que podéis recomendarme juegos porque obviamente yo no los conozco todos Juegos nuevos que van saliendo, nuevas novedades, pues yo las voy metiendo en el top de cada semana Os recuerdo también que estos juegos no son los mejores juegos definitivos de Android ni nada Simplemente son top semanales que hago con nuevos juegos gratuitos Dicho esto, sé que me he puesto un pelín pesado, pero es que hay mucha gente que me sigue diciendo Esto no son los mejores juegos, es como, no sé, ya sabéis, hay gente que es un poquito cortita Nos vamos ya al puesto número 10, juego que estabas viendo por aquí detrás Empezamos con un jueguecito de física y en este caso pues tenemos este Spiel It Un juego donde tendremos que ir lanzando una serie de bolas y tendremos que romper una serie de copas de vino Obviamente en cada fase pues la dificultad irá incrementándose Y bueno, es un juego de físicas que va por fases y que está bastante bien Y es mi primera recomendación de esta semana Nos vamos ya al puesto 9 en este caso con un juego de pegar saltitos Su nombre es Flip Runner, juego con muy buenas valoraciones Está sobre las 4,5, 4,6 y bueno, es un juego en el que simplemente pues tendremos que saltar Y al caer pues tendremos que caer con la pierna Porque si caemos de cabeza, pues obviamente la cosa va a ir bastante mal La verdad es que es un juego que me ha hecho bastante gracia Porque si es verdad que el muñeco es como un poco ortopédico No tiene unos movimientos muy realitos Típico juego rapidito para ir a cagar Para que no te quedes ahí con las piernas dormidas Y continuamos ya en este puesto Número 8 En este caso tenemos un juego que está disponible de momento en fase beta En Android lo podéis encontrar La APK en iOS Tenéis que ir a la Store de Irlanda O de Filipinas Muchos estaréis ya acostumbrados a la Store de Filipinas Porque cuando suelen lanzar juegos nuevos los prueban, los testean en extores como la de Filipinas Y bueno, se trata de este juego llamado Tennis Clash Online Sport Yo creo que el nombre definitivamente se quedará en Tennis Clash Y se trata de un juego rápido orientado al online En partidas de 5 puntos Donde vamos a tener a un tenista Y tendremos que ir jugando de forma online contra otros jugadores de todo el mundo Va a haber una arena típico como en Clash Royale Vamos a tener una serie de cartas, una serie de cofres que abrir Bueno, en este caso son como una especie de maletitas Y bueno, el juego es muy sencillo porque simplemente vamos a tocar para mover Y la verdad es que creo que han hecho muy bien lo que es el darle a la pelota Porque es bastante sensible y podemos lanzar la pelota fuerte, flojo Podemos lanzarla a diferentes lugares obviamente Como en todo juego de tenis Pero sí, es verdad que a destacar en este juego es la sensibilidad Que creo que lo han hecho muy bien en este aspecto Sin duda alguna, un juego de 10 Nos vamos ya al puesto número 7 Y en este caso tenemos un jueguecito que creo que es una joya Un juego que he descubierto, no sé cómo Pero lo he descubierto Se trata de un juego bastante desconocido Llamado Desertopia Y es un juego donde pues vamos a tener una isla Que tras una sequía pues ha sido deshabitada de vida alguna Y tendremos que ir controlando una serie de aspectos Vamos a poder conseguir energía con un molino Y a partir de aquí pues vamos a poder hacer que llueva Que haya sol Van a ir apareciendo una serie de especies Y tendremos como por así decirlo que gestionar un ecosistema Si hacemos por ejemplo que algunas especies crezcan más Esto puede perjudicar a otras especies Si dejamos que muchos humanos vengan a nuestra isla Nos darán dinero pero a la vez ensuciarán Puede que a ciertas especies esto le perjudique Es un juego que tiene 5 estrellas Yo creo que está bastante bien A poco que le mejoren ciertas cosas Sería un juegazo Bueno de hecho ya es un juegazo Y nada te invito a que lo pruebes Y que me des tu opinión Continuamos en este puesto Número 6 ya Con este jueguecito Llamado Blackmore 2 Un juego Que la verdad me ha encantado Sinceramente el top de esta semana Me ha gustado mucho Tenemos un juego de plataformas Donde vamos a hacer un soldadito Una especie de soldado medieval Con un escudo y una espada Y tendremos que ir luchando Contra una serie de monstruos De jefes finales en cada fase No sé es un juego que es muy sencillito de jugar Y a la vez es bastante guay Es un juego podría decirse que del género Beaten Up Y la verdad que a mi me ha encantado Ya había el primero El Blackmore Y ahora tenemos la segunda entrega Que es incluso mejor Y nos vamos ya al quinto puesto Nos vamos al Ecuador De este top Un saludo para Ecuador Por supuesto Para Nicaragua Venezuela México España Todos los países Desde donde me veáis Por cierto Teclear en los comentarios De que país vienes De que país me saludas De que país me ves Estaría bastante guay Un saludo para todos los países Ya sabéis que no puedo decirlos todos A ver que país tiene más comentarios Bueno vámonos ya con el juego Que se queda en este quinto puesto Se trata de un juego de supervivencia Que tenía una primera parte Que era brutal Y han sacado la segunda parte Se trata de este Dead Rain 2 Juego que a mi me ha encantado Porque es un juego donde vamos a disparar Vamos a correr Vamos a saltar Tiene unos gráficos así bastante originales Lo estáis viendo detrás mía Bueno aquí no tengo croma Pero lo estáis viendo detrás mía también Y bueno es un juego que creo que está bastante bien Tiene muy buenas valoraciones Tanto en Android como en iOS Es un juego que debéis probar La historia está bastante guay Porque es de un padre Que ha perdido a su hija Y está intentando recuperarla En medio de un apocalipsis zombie Bastante trágico Esto ponte en su lugar Del pobre hombre de este juego Nos vamos ya al puesto número 4 Y en este caso Tenemos un juego De un desarrollador Que hacía tiempo que no aparecía Yo lo he echado bastante de menos Se trata de los desarrolladores De este juegazo Llamado Damn Ways to Die En este caso Damn Ways to Die Draw Juego en el que vamos a jugar Con los personajes De Damn Ways to Die Por cierto Si no conocías este juego Pues pruébalo Porque es bastante chulo Y bastante mítico En juegos para móviles Y bueno En este caso Pues tendremos que dibujar Para hacer que nuestros personajes Lleguen al globo Sinceramente Es bastante sencillo Los gráficos no son nada Del otro mundo Pero han cogido Pues la serie De Damn Ways to Die Le han metido el factor De dibujar Ya sabéis que los juegos De dibujar Y de creatividad A mi me encantan Y nada Como resultado Pues han parido Este Damn Ways to Die Draw Que a mi me ha encantado Pasamos ya al podio Pasamos a la creme De la creme Espero que te esté gustando El vídeo Déjame tu manita arriba Para más juegos Para que investigue Y conozca más juegos Para que descubra ahí La play story En la App Store Juegos nuevos En este tercer puesto Tenemos un juego Que es muy sonado De hecho también lo enseñé Hace como Un mes y medio O dos meses En mi cuenta de Instagram De Aploide Se trata de este Harry Potter Wizard Unite Juegos Del estilo de Pokémon GO Pero en este caso Vamos a Sumergirnos en el mundo De Harry Potter Yo la verdad es que Nunca he sido demasiado fanático De Harry Potter Pero si es verdad Que con la edad Me está como gustando Un poquito más Esta saga En este caso Pues tenemos un juegazo Donde vamos a poder ir Por la calle Descubriendo criaturas El juego está bastante chulo Os invito a que lo probéis Pero que sucede Que de momento Solo está disponible En fase beta En iOS Lo podéis encontrar En la Store de Australia Y en Android Tenéis por ahí la APK Aunque ya podéis jugarlo Puede que muchos de vosotros Aún tengáis problemas Para jugarlo Pero bueno Estará muy muy prontito En todos los países Y nada Juego para disfrutar Y por cierto No juguéis en el coche Que pone un mensajito No sé si algún loco Jugará en el coche A esta clase de juegos Estilo Pokémon GO Pero es bastante Bastante peligroso Eso Y bueno Nos vamos ya Al segundo puesto De este top De esta semana Tenemos un combito Y bueno Nos vamos primero Al lado Android Donde se encuentra Un jueguecito De NetEase Sinceramente Es un juego Que he jugado Bastante poco Pero me ha traído Recuerdos de juegos Como Sacred Como Monster Hunter No sé Es un juego Bastante chulo Donde La atmósfera Es así Bastante amable Vas a poder Luchar contra enemigos Es un poco también Animal Crossing Porque vas a poder pescar Vas a poder cultivar Vas a poder Minar cosas Vas a poder talar árboles No sé Es un juego Que si es verdad Que todavía está en fase beta De momento en iOS No está en ninguna historia Aunque es de NetEase Próximamente lo veremos Y bueno Un juego Que debéis probar Y dadme vuestra opinión Nos vamos ahora Al lado de iOS Porque este juego Estaba en el lado de Android Porque de momento Solo está en APK O sea La beta está en APK En Android Nos vamos ahora Al lado iOS Donde tenemos este Angry Birds AR Juego de Angry Birds En realidad aumentada Ya os lo enseñé también En Instagram El otro día Que me puse ahí a jugar Un ratito antes de un examen Para desestresarme Que no fue muy buena idea La verdad Pero bueno Y bueno Pues se trata de un juego Donde vas a poder Estar por ahí En la calle En tu casa En cualquier sitio Y vas a poder jugar En ese sitio En ese lugar Con realidad aumentada Al juego clásico De Angry Birds La verdad Que bastante chula La experiencia Y bueno Que nos depara En este primer puesto Después de todos Estos juegazos Que la verdad El top de esta semana Me ha encantado Pues tenemos un juego Que O sea Yo lo tenía como previsto Para el quinto puesto Pero he empezado a jugarlo Y sinceramente Me ha encantado Ya sabéis que me gustan Los juegos de estrategia Y en este caso Pues tenemos Este F1 Manager Un juego Disponible tanto Para Android Como para iOS Que ha salido Hace unos días Y que sinceramente Me ha encantado Es un juego Manager Donde vas a poder Hacer tu carrera Vas a poder jugar Online contra otros Jugadores Yo la primera vez Que jugué Con la ansia De ir rápido Y tal Pues me quedé Sin gasolina Iba de los primeros Pero casi al final De la carrera La última vuelta Me quedé sin gasolina Y a chupar La carrera Y bueno Creo que es un juego Que está Muy muy chulo Tiene muchas cosas Que optimizar Que mejorar Pero bueno Darle un poquito de tiempo Y yo creo que es un juego Que sinceramente Ha sido uno de los que más Me ha gustado Esta semana De todas formas Ya sabéis que soy Bastante democrático Aquí arriba vais a tener La encuesta Para que me digáis Cuál es vuestro preferido De esta semana Y bueno Sinceramente El juego tiene de todo La verdad que Me ha encantado Y con esto Yo me voy a despedir Espero que os haya gustado El top Espero que Dejéis vuestra manita Arriba Dejad vuestros comentarios Ya sabéis que siempre Intento responderos a todos Y nada Un saludito Nos vemos como siempre ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Aquí en Apple Y de hasta otra amigos Que seáis muy muy felices Y que os vaya a todos De putísima madre Amén Amén Amén